Gracias a todos por venir, la verdad es que estoy súper emocionada, muy contenta de que hayáis venido, porque para mí es muy importante que teneros aquí y bueno, es señal de que estéis contentos con nosotras, de que formáis parte de la familia de la academia, sois creativas y bueno, y estamos felices por estar conmigo, que estéis aquí conmigo. Os hemos reunido, bueno, primero porque hacemos cuatro años y mucha gente me está diciendo solo cuatro, si parece que lleváis toda la vida, bueno, será que hacemos mucho ruido, no sé, pero solo cuatro. ¿Por qué hemos celebrado cuatro años? Porque normalmente se celebra a cinco, ¿no? A quinto, pues nada, nosotros al cuarto, como una olimpiada, esto ha sido una carrera de fondo, de verdad. Y bueno, hemos conocido mucha gente en el camino y gente fenomenal, no podemos decir absolutamente nada más que bueno de todas las alumnas que tenemos y todas las alumnas que hemos tenido. Y luego, que os conozcáis todos los creativos que habéis pasado por la escuela, que sepáis que se puede vivir de la moda y que es una cosa, pues posible y además muy bonita. Agradecer sobre todo, bueno, a mi familia, claro, pero no es porque sí, porque me han ayudado muchísimo, si no, no hubiera podido estar. Empezar a decir nombres es peligroso, porque me puedo olvidar de alguno. Pero voy a decir unos cuantos porque son los que más me han ayudado. Nayara de Tamendía, para mí es mi apoyo total, porque sin ella no hubiera podido empezar, porque bueno, es que me ayudan todo, es como mi paño de lágrimas, a ella voy con todos mis problemas, Nayara, esto, lo otro. Isabel, ¿dónde estás, Isabel? ¿Dónde está Isabel? Isabel, el que no se te ve. Ven para acá. Isabel lleva conmigo este último año Mayale, que no ha podido venir porque está enferma, pero Isabel, Mayale y yo creo que hacemos un buen equipo. Hemos hecho Irache, ha venido Irache, ha llegado, no ha llegado, pero llegará. Irache empezó conmigo hace cuatro años, luego se tuvo que marchar, entonces, bueno, pues ya no está, pero también sigue estando vinculada. Necane, que también sigue viniendo. Cristina, ven para acá. Cristina es la profe de diseño. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más está por aquí? Es que todas las caras que veo me dan ganas de nombraros a todas, pero bueno, al principio, Teresa, que está por ahí atrás, Teresa, Marta, que no ha podido venir tampoco, Marta Pineda, Teresa. Teresa y yo tenemos ahí un buen feeling en los escaparates, Teresa. Ya sabéis que hemos ganado dos. Dos hemos ganado y una versión. Y más que ganaremos. Si nos presentamos, que ya veremos que estos dos podéis hacer una idea de lo que es. Lo del escaparate de este año ha sido, nos ha dado un juego increíble, porque además de ganar el escaparate de San Sebastián, hemos puesto la pared de las alumnas para que recordaros, pues era, el escaparate era el que importe lo importante. Y esta fiesta, verdaderamente, es lo mismo. Es cuatro años y que es lo importante quiénes son, pues la gente que nos quiere, que estáis aquí. Y no quiero olvidarme de nadie, de verdad. Si me olvido de alguien, que levante la mano. Luego, profesores que hemos tenido aquí, de asesoría de imagen, ha venido Ana, que está por ahí, que ha sido profesora nuestra también en asesoría de imagen, Sara, Elena, pues mucha gente que no ha podido venir. Bueno, eso por un lado, agradeceros, agradecimiento, ¿eh? ¿Qué tenéis que contar, chicas? Yo también, que muchísimas gracias a todos, que os quiero mucho, que sin vosotras esto no sería nada. Y bueno, nada más, es mi emoción. Bueno, yo quiero dar las gracias a todos los alumnos por las ganas de aprender y de querer aprender sobre todo lo que es el mundo de la moda, más artesanal, más de hacer a mano, que se está aprendiendo un poco. Y es importante que nos recuperemos entre todos. ¡Oh, qué bien! Y lo más importante es el encuentro de diseñadores que han pasado por la escuela durante estos cuatro años. Hombre, ellos ya eran diseñadores, ellos ya eran creativos, ellos ya tenían la semilla creada. Pero la verdad es que nos hace especial ilusión saber que formamos una pequeña parte de estas creaciones, pues que somos parte de ellos, ¿no? Y os queremos ir enseñando a todos los que han pasado por aquí, probablemente a ella más. Bueno, pues voy a empezar por Garbine. Garbine te ha tocado, ven pa' acá. Garbine, ella es la creadora, tiene la empresa Maricul y Tijeritas, y empezó conmigo, ¿verdad? Garbine. Empecé cero, y me quitaste los miedos, bueno, es que yo debía cuando me emocionaba, pero para mí ya se me ha hecho mucho. Bueno, eso no, ¿eh? No, no, no empecéis a lavarme las orejas. Contad vuestra historia, no me digáis nada, no. Ya me han dicho bastante, mirad. No, yo empecé muy mayor y con muchos miedos, y lo que más me ha enseñado es que es a quitar miedos, a jugar con tu actitud y a disfrutar, o sea, para mí, y yo he sido de las amigas más petardas que ha tenido, porque son petardas, entonces le volví a loja, entonces ole su paciencia y ole que me haya animado a... No, 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 no. Bueno, ella hace, que no lo hice ya, ella crea todo tejidos de algodón orgánico. ¿Algodón? Pero lo tendrías que encontrar tu impresa, ¿no? Algodón orgánico empezó, no sé si os acordáis que empezó con el tema de los pañales... Ah, sí. ¿Os acordáis la historia de los pañales, todo esto? Bueno, pues ella ha ido evolucionando, evolucionando, hasta llegar a crear bragas y subjetadores. Os digo que es lo más difícil que hay. A pesar de que os penséis que es una pieza pequeña, es una pieza complicada, ¿eh? Porque hay que estudiar las licras, hay que estudiar la elasticidad, hay que estudiar con las gomas, hay que estudiar cómo ponerlo... Entonces, la verdad es que tiene un mérito, ¿eh? Increíble. Y la verdad es que te agradezco mucho que hayas venido, porque sé que está súper ocupada y con su hijo enfermito, así que he hecho un esfuerzo extra por venir y se lo agradezco un montón. Pero hija, cuéntame algo de tu empresa, ¿qué tal? Pues ya me picó y ahora no hay quien me pare, yo animo a todas las que empezáis, porque eso es un mal vicio, entonces bueno, seguir con ello, investigar y trabajar mucho. Y cuanto más trabajes, más quieres aprender, también no tiene límite y eso es interesante. Yo pensaba que una vez que se va a hacer un subjet, paraba, que va, hay más y más, entonces bueno, pues ánimo. Y ahora veo miles de defectos en cada pieza, que me daba hasta vergüenza, digo. Pero eso es bueno, supongo, cuando te vas... Aquí os suena, aquí os suena. Sí, sí. Vale, gracias. Irene de Musugorri. Irene, ven aquí. Irene hace ropa infantil. Cuando vine a Irene a clase, pues me impactó, porque ella es arquitecto. Y de repente, una profesión que para mí es tan complicada, que cambie a confección infantil, pues la verdad es que quiero que os cuente ella su historia, cómo pasó de ser arquitecto a diseñar y confeccionar ropa. ¿De verdad? Bueno, lo resumen es un poco ya. Bueno, pues digamos que de la idea romántica de arquitecto diseñador a la realidad va a ir a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, después de unos cuantos años en un estudio de arquitectura, trabajando muy esclava, decidí que eso no era lo que quería hacer y que yo quería diseñar. Entonces, pues en ese camino, me encontré con ASU, que acababa la acción de abrir la academia. Y, bueno, pues ahí puse el caminito, poco a poco, entonces tenía tienda física, como que no andaba con la tienda física, un poco locura, no llegaba todo. ¿Otos niños tienes? Tres. Entonces, bueno, pues... Así que no os quejéis cuando os mande de bebés, ¿eh? Twin and Chic. Bueno, esta es una... Ven aquí, Erika. Nosotros estamos empezando ahora, o sea que... Y, bueno, yo a ASU tengo que agradecerle mucho, 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 muchísimo. Que no. Que sí, que sí. Que sí. Parece que invitaos solo a los que agradecen. No, pero es verdad. No, es verdad. Es una persona súper generosa y sabe muchísimo. Entonces, tenerla de mentora técnica en el proyecto, pues da muchísima seguridad, ¿no? Porque todo lo que ella revisa es como que va a misa, ¿no? Esto está perfecto, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Entonces, eso es un aval para alguien que, como yo, no vengo del sector. Entonces, muchísimas gracias a ASUN. Y, bueno, Twin and Chic, lo que hacemos es moda infantil orgánica. Y de estilo más bien clásico, que es algo que no... Que yo como madre no he encontrado. Entonces, se lo debo... Se lo debo mucho, mucho se lo debo a ASUN. Y mucho se lo debo a mis hijos por inspirarme. Y, bueno, eso es todo. Gracias. Toda esta gente es gente de aquí, es gente de Donosti. O sea, que es que tenemos que seguir y comprar a la gente de aquí. Porque, que lo sepáis, quedaros con el nombre. Porque pronto se lo va a poner la princesita esta de Inglaterra, ya veréis. La siguiente, creativa, es Valentina. Las cosas de Valen. ¿Dónde estás, Valen? Valentina lo que está haciendo es crear unos bolsos mochila especiales. La verdad es que son muy, muy especiales. Ella diseña las telas. Las manda a imprimir. Hace las colecciones. Son reversibles. Tiene, la verdad es que hace de todo. Desde el bolso mochila reversible. En este momento está diseñando las pirámides para llevarlas de bolso de mano con unos con encajes. Con tejidos increíblemente caros. Os lo digo porque los conozco. Y, además, está utilizando hasta doble tejido. Para que creen... Me han estado enseñando antes uno que tenía ahí con unos payettes y bordados y tal. Ella es... Ella tiene la tienda en Zumaya. Y, bueno, apareció también por la escuela. También ha estudiado patronaje. Ella ya sabía coser. Ahí está. Y ahora está haciendo estas maravillas. La verdad es que ella vende online. O sea, que tiene sus tarjetas por ahí. Así que si os apetece un bolso especial diferente. Esto, ¿eh? Este es un bolso. No sé si lo habéis visto en las redes sociales. Este bolso es el... El mero viajero. Le llamamos nosotros. El besugo. Este besugo es su foto. Es un besugo hecho en la parrilla de él. Y el del Iribar de Getaria. Ella saca la foto. Lo manda a imprimir. Mira, las redes son. Redes auténticas. Las redes de pescadores. Y es un diseño, pues... Súper chulo. Un bolso de mano. Que, además, ella los tunea. Porque te lo puedes poner colgando. Tiene la doble correa. O sea, bueno. Yo creo que merece la pena seguirla. Seguirla. Amaya. Amaya de Amiú. Amaya. Amaya sí que es crecer juntos, ¿a que sí? Total. El día que abrí la escuela, apareció ella. Pues sí. Ni mirar dónde ha llegado, ¿eh? Ni mirar dónde ha llegado. No es cosa mía, ¿eh? Es cosa de ella, pero... Algo, algo parte de Amazon, ¿no? Hombre, mucho. Pues nada, yo trabajaba en Madrid de diseñadora. Para multinacionales. Y tenía ganas de hacer mi proyecto. Entonces, después de diez años allí, decidí venir a Donoste porque pensaba que era un buen sitio para hacer algo personal. Y al final, pues, monté una empresa de diseño a medida. Hacemos todo a medida. De hecho, Asun me preguntó si podía traer un vestido. Y es de una clienta que me lo ha dejado. Porque no tengo nada de colección hecha. Así que no lo manchéis, por fa. Que me lo ha dejado. Y ya se ha casado, ¿eh? O sea, que no hay problema. Y bueno, lo que me pasó fue que llegué aquí y quería un poco... Como yo había trabajado siempre de diseñadora, al final, controlando patronaje, costura, etc. Pero que no estás haciéndolo tú, pues refrescar un poco la memoria, coger buenas bases. Y no sabía muy bien por dónde empezar y me encontré con Asun. O sea, fue como... Muy fuerte. Además, yo tengo el local en Amara también. Y fue conocernos eso. Yo creo que era... No sé si habías empezado las clases. Yo estaba pintando mi primer taller. Y nada, pues me ayudó a todo. O sea, al final, gracias al patronaje que conseguí aprender con ella, todas las bases que empiezo a hacer para mis clientas están clavadas a la primera. Entonces... Bueno, y luego aparte, pues he tenido mucho apoyo suyo para todo. Para cada consulta y vernos un poco apoyadas en este mundo, que tampoco es tan fácil conocer gente o conocer gente que te quiera ayudar, pues es una maravilla. También he dado clases aquí, entonces, clases de historia de la moda, entonces me une mucho a esto. Así que, en realidad, hacemos cuatro años las dos, y yo cuatro años gracias a ella. Y incluso habíamos pensado poner un atelier en la calle Prín. También. ¡Muchas gracias! Bueno, nada, Maya, muchas gracias. Una curiosidad... Una curiosidad para mis alumnas, que todas me preguntáis lo mismo. Maniquis, maniquis, maniquis. Estos son los famosos Stockman. Estos para los que no sois de moda, os está sonando raro, pero para mis alumnas. Estos son los Stockman. Hoy una cosa que nos hemos saltado, así de golpe y parrazo, y le estoy viendo aquí a mi chica de las jovencitas, a Idaya, fijaros que ya tenemos... Idaya. Idaya. Bueno, Yulene. Yulene, mirad, tenemos unas alumnas, mirad, Yulene. Yulene es de costura. ¿Cuántos años tienes, Yulene? Once. 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 Son unas artistas. No os podéis imaginar cómo cosen. Ella es de diseño, y Yulene es de costura. Fijaros, esto es de Yulene. Pero... Idaya. Pero no os podéis hacer una idea a la velocidad que lo hace. O sea, no os penséis que está toda la tarde haciéndolo, ¿eh? ¿Qué es, qué es? Por ahí tenemos a Leticia. ¿Dónde está Leticia? Que le hizo un diseño así en una prueba que se está haciendo ella. Los dejo a todos flipados. Fijaros que tenemos cantera, ¿eh? Lo que pasa es que no tenemos nada para enseñar que ha cosido Yulene, pero bueno, os puedo garantizar que tenemos cantera de gente muy joven que lo está haciendo súper bien. Uchi Alkain. Yon, ¿dónde estás? Para un chico que tenemos, por favor. Bueno, tenemos varios chicos, ¿eh? La verdad es que tenemos varios chicos que están confeccionando. Bueno, ellos son socios de la firma Uchi Alkain. Yo les conozco desde hace bastante más de abrir la escuela. Pero a los dos les obligué a aprender a coser. O sea, ellos tienen la firma, ellos son diseñadores y evidentemente, como ya sabéis, pues tienen talleres que les van haciendo y yo les he hecho patronaje. Pero al final les dije, no, tenéis que aprender a coser. Y bueno, ahí me puse dura y aprendieron, ¿no? Al menos algo, algo. Algo. Algo hicisteis. ¿Cuánto tiempo lleváis con la firma? Pues llegamos desde... 2010. Llevamos desde 2010. 2010. ¿Y ya tienes puntos de venta? Sí, bueno, nosotros básicamente nos dedicamos a hacer cosas de manera muy lenta. O sea, nos tomamos nuestro tiempo para hacer las cosas. Intentamos hacer como cosas muy personales para gente en concreto, proyectos pequeños. Y luego tenemos un par de puntos de venta donde vendemos nuestras pequeñas colecciones y así poquito a poquito y siendo conscientes de cómo están las cosas, pues para nosotros lo más importante es estar contentos con lo que hacemos. Pues somos un poco frikis del control de las cosas y entonces... Hay gente que lo llama slow fashion. Está bien el nombre. Pero bueno, básicamente esa es nuestra filosofía. Hacer las cosas de manera muy personal y hacerlas con la mayor calidad posible e intentar que la gente esté contenta y sobre todo estar nosotros contentos con nuestro trabajo. Todo lo que estamos presentando es muy especial. Es ropa ecológica. O sea, son todo cosas muy especiales. Aquí nadie está haciendo cosas así vulgares. O sea, que todo el mundo se lo está currando muy bien. Está haciendo cosas con diseño y se están preocupando de la calidad y de la confección. O sea que... Gracias. Gema, ha venido Gema. Ha llegado. Bueno, Gema... Gema es alumna. No tiene empresa, no tiene nada. Pero le he obligado a que traiga su abrigo porque le ha costado mucho. Le ha costado mucho hacerlo. Y le digo, oye, tráelo porque eres... Aunque no vendas abrigos, pues bueno, por lo menos que se vea, ¿no? Y claro, ella ahí pues con su historia de que hay que encajar los cuadros y todo esto, pues bueno, ella ya ha estado trabajando. Luego si viene la pondré en un apuro. Amar enak. Bueno, Oiane tiene una historia muy, muy, muy especial. Ella está... Lo que está haciendo es coger el caiku tradicional que lo explique ella, que lo explica muy bien. Ya. Bueno, hola. No, yo lo que estoy haciendo es básicamente coger... Bueno, yo también te voy a decir que soy otra de esas arquitectas. Es verdad. Ella también es arquitecto. Decidió, como ha dicho antes Irene, dejar de esclavizarse para otros para esclavizarse para sí misma. Y entonces yo lo que estoy haciendo es coger prendas tradicionales vascas, que empecé por el caiku, y modernizarlas. A mí Asunen lo que me ha ayudado es a tomarme las cosas con más... No sé si con más calma, pero a perfeccionar mucho más, mejorar mucho más. Y ahora está trabajando en otro proyecto súper interesante también, que se llama... La... Arratiarra. 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 Meteros en su web. Un día voy a traer su vídeo de presentación y os lo pondré a todas, a todas las horas de las clases, para que los conozcáis. Ollane es también una alumna normal que no fabrica, que fabrica solo para ella y para su familia más que nada. Es una alumna que, como vosotras, como todas las que estáis aquí, pero que toma la decisión en un momento dado de hacer un traje de fiesta porque tiene una boda. Y entonces es la mejor forma de tomar... Venga, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y estuvimos haciendo toda esta zona de aquí, la hicimos con mulas, y esto es una falda que la conocéis todas las que sois alumnas mías, ya veis que es súper bonita. Pero eso sí, súper bien acabada, con los bolsillos, con las... El cierre está totalmente... Mirad, con botones forrados... Y luego, pues el trabajo este de mulas. Mira, este vestido de Betty Beauty, ella ha empezado por diseño. Ha empezado por aprender a diseñar. Tenéis el vestido ahí, pero no le ha dado tiempo a la pobre ni acabarlo. Porque me dice, te lo acabo, te lo acabo, pero no le ha dado tiempo ni acabarlo. Está en la pared pegado. Y ella lo que hace es... La tienda la tiene en Usurbil. En Urnieta. En Urnieta. La tienda la tiene en Urnieta. Y lo que hace es vestido... Se está especializando en hacer vestido de fiesta. Es otra forma de trabajar. Ella lo que hace es lo diseña y contrata a la modista, la patronista, que le haga la ropa. Con lo cual, le he obligado a que aprenda a coser. A ver, si no sabes coser, ¿cómo sabes diseñar? Imposible. Tienes que saber... Pero bueno, fijaros lo bien que lo hace. Mayden, ven pa' aquí, anda. ¿Ahora? Ven pa' aquí. Bueno, es verdad que me mete... Algunos me habéis visto que suele meter una caña y el copón. Deis fe. Pero bueno, a mí me funciona, me ponen las pilas, por eso no me... ¿No? Me voy como parando. Y bueno, pues es... Es mi motor. Ella trabaja todo en punto. Es otro estilo, es un estilo mucho más... Es un estilo nórdico, todo de los países muy nórdicos. Y todo trabaja en punto. Y sí que es verdad que me meto mucho con ella, pobrecita. Pero sabe que desde el amor... Desde el cariño, ¿eh? Y porque me deja, ¿eh? O sea, te lo pido, en el fondo te lo pido. Pero el día que viene y me dice que sepas, que me he ido, me he puesto a llorar en el coche. Y le digo, ¿ya has vuelto? Tú eres masoca. Sí, sí. Es verdad. Me sacas de mi estado de confort, ¿no? Sí. Y pues lo que sé, pues mira. La verdad es que, como las que me conocéis, ya sabéis que no tengo filtro. Pues o me quieren o me odian. No sé, no sé. Podríamos... Por aquí he visto gente que ha venido con su ropa hecha por sí misma. Y me gustaría pillar alguna por ahí, que seguro que se está escondiendo. Ay, Carmen, Carmen, Carmen. Ven para acá, Carmen. Esta es otra de mis alumnas que nos lo pasamos con ella bomba, ¿eh? Además de que sabe coser muy bien, tiene cuatro hijos, viene a coser, también trabaja en administración, pero ella se hace toda su ropa. Es que yo vengo a coser porque para mí esto es como ir al spa. Yo aquí me vengo, me relajo, hablo... ¿Hay días que no coso? Solo hablo. A mí me lo consiente todo. Ah, ya, ya se lo consiento todo. ¿Y dónde está Charo? ¿Ha venido Charo? No sé si ha venido Charo, pero Charo es otra de la que llega y dice, hoy he venido a hacer amigas. Así que no me toquen las narices. Digo, bueno, vale. Así que tenemos de todo. Muchas gracias por haber venido a todos. Ahora hablaré un poquito con cada uno. Y os voy a dar paso a los músicos que es lo que es lo que es lo que es. Lo más profundo que puedo hasta el final y pienso Y escucho mi voz Que la razón de vivir es el momento en que estoy ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¡Skele, Gaspar! ¡Skele, Gaspar! ¡Skele, Gaspar! ¡Skele, Gaspar! Jesús en la aldea